e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Doctor, bienvenido a Reporte MN. Miguel, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pareciera normal, nos acercamos al fin de año, a la época invernal, que repunten estas enfermedades respiratorias, pero también estamos viendo el aumento de casos de COVID-19. Y eso genera, bueno, pues alerta entre la población. ¿Debemos alertarnos? ¿Debemos preocuparnos? ¿Algo está pasando con la pandemia todavía? De hecho, debemos ocuparnos. La pandemia todavía no termina, aunque el sentimiento de hartazgo que predomina en la población nos lleva a pensar eso. Pero la realidad es que ahorita vamos a empezar la sexta ola. Después de un aprendizaje de tres años, lo que hemos observado es que va a haber dos olas muy, digamos, muy claras, que son en invierno y en verano. En invierno, la razón es que el frío, el clima frío nos lleva a cambiar nuestro comportamiento y alojarnos o, digamos, permanecer más tiempo en espacios cerrados, mal ventilados, que pueden estar muy concurridos. En esta concurrencia es muy posible que exista una persona que tenga el virus. Y en particular sabemos que ya en el país están circulando las variantes que ocasionaron las olas en Estados Unidos y Europa y que son las variantes BQ1 y BQ1.1 y que descienden de esta variante Omicron que conocimos desde abril de este año. Claro. Doctor, ¿cómo es que deberíamos de ocuparnos? ¿Qué tienen estas variantes que pudiera poner en riesgo a cierto grupo de personas? Sabemos que la mayoría ya cuentan con su cuadro completo de vacunas, pero todavía hay otras personas que tienen otras condiciones. ¿De qué debemos ocuparnos? ¿Qué nos tiene que estar llamando la atención sobre estas variantes? Así es. A pesar de que las vacunas han cumplido su objetivo, que era evitar los casos con síntomas graves que nos lleven al hospital o incluso a la muerte, hay, digamos, estas nuevas variantes pues pueden escapar al sistema inmune y por eso estamos viendo otra vez esta transmisión, este repunte del número de contagios. Habiendo dicho eso, hay dos poblaciones que son vulnerables por dos razones distintas. La primera son los mayores de 65 años que a pesar de estar vacunados y tener varios refuerzos, su sistema inmune ya es menguante, ya no tienen la capacidad de tener esta respuesta inmediata al virus que hace que no tengan síntomas leves y los puede llevar a un desenlace fatal. Por otro lado, tenemos a los menores de 5 años que no han recibido ninguna dosis y esto es porque de alguna manera o por alguna razón en el país no se realizaron las gestiones para adquirir las vacunas pediátricas para este grupo etario. Estas vacunas están disponibles desde hace ya bastante tiempo, eso es por la marca Pfizer y implica tres dosis pediátricas que son un décimo de, digamos, un décimo de la concentración de vacuna que tiene la dosis para adulto. Entonces, estos dos grupos son los más vulnerables y definitivamente es donde podemos ver un mayor número de defunciones y es sobre el que tenemos que tener cuidado. Sobre todo, cuidarnos nosotros de no infectarnos porque podemos llegar a infectar a otro de este tipo, a este grupo de personas y eso puede tener un desenlace fatal. Claro, es decir, personas que ya tienen su cuadro de vacunación finalmente puedan adquirir nuevamente esta enfermedad y contagiar a quienes están en esta condición. Doctor, ¿ya se tiene información, algún reporte o incluso casos documentados de estos grupos de población vulnerable que estén siendo afectados incluso con el tema de fallecimientos? Pues mira, con los datos que tiene la Dirección General de Epidemiología del país, o sea, se pueden hacer estos cálculos y sí se ve este comportamiento en el cual los casos en estos dos grupos que son, te digo, los mayores de 65 años, incluso hemos visto que hasta mayores de 50 años, a partir de 50 años ya se empieza a ver un mayor número de casos, de contagios y también de hospitalizaciones. También esto en los grupos menores de 5 años y sobre todo de 5 a 11 años que acaban de recibir algunos una sola dosis y que no han completado el esquema. Ahí también ya está habiendo un caso de, o digo, la mayor, una acumulación de casos. Y esto sucede en muchas enfermedades porque siempre han sido esos grupos muy vulnerables dado que todavía o no están vacunados o su inmunidad no es muy buena. Y por otro lado, digamos que todos estamos otra vez en cierto grado de vulnerabilidad porque los refuerzos que ya tomamos, ya ha pasado ese tiempo de gracia que nos dio, digamos, la vacuna de estar protegidos que llega a ser hasta de cuatro meses. Por otro lado, venimos saliendo de una época de pocos casos y ya entramos a una nueva ola precisamente porque hemos bajado a la guardia. Y precisamente estas nuevas variantes, la capacidad que han adquirido con estas mutaciones es escapar parcialmente al sistema inmune, en particular los anticuerpos que ya habíamos creado por recibir vacunas o incluso por una infección previa. Claro. Doctor, desde mediados de este año las autoridades decían va a llegar a esa etapa, inevitablemente van a incrementar los números tanto de enfermedades respiratorias como de casos COVID. Ahora, la respuesta que tenemos en este momento es la adecuada, es la ideal. ¿Todavía se mantiene este plan de vacunación voluntario para las personas que se están acabando estos refuerzos? Pues mira, desgraciadamente la planeación no se dio para, digamos, que para que hubiera habido una prevención y una protección eficaz a la población debieron haberse adquirido vacunas y aplicádose más o menos en octubre de las vacunas que también nunca llegaron al país, que son las vacunas vivalentes. Esta es una sola dosis de refuerzo de Pfizer que ya incluye la información del virus original de Wuhan y de las variantes más recientes que son VA4 y VA5 que son de Ómicron y son las que están dominando en este caso la mayoría de los casos en el país. Entonces, esto se debe haber hecho, digamos, a mediados de este año para haber hecho el esquema de vacunación de refuerzos más o menos por ahí de octubre y estar preparados para esta ola en invierno y que fuera lo más baja posible. Desinfinitivamente ahorita esperemos que el gobierno haga los esfuerzos para prepararnos a la siguiente ola que es en verano y por otro lado mandar mensajes fuertes a la población para que se cuide y esto radica en las tres cosas que nos han repetido un gran número de veces que es mantener la sana distancia, la higiene y sobre todo el uso de cubrebocas con ciertas excepciones. Que digamos que esas excepciones son, por ejemplo, ir en el auto solo o bien estar en un espacio abierto donde puedo mantener la sana distancia con otras personas. Pero en la mayoría de las circunstancias lo más prudente es seguir usando el cubrebocas y sobre todo, si yo estoy en un espacio abierto en la calle como vemos, por ejemplo, en las imágenes que están pasando ahorita vemos que mucha gente ya no está usando el cubrebocas pero inevitablemente ellos van a llegar a un espacio cerrado que puede ser el transporte público, un restaurante o otro lugar y que van a tener que usar el cubrebocas y posiblemente ya no lo van a traer. Importante lo que destaca, doctor, porque entonces pues también las autoridades habrían olvidado un poquito de la pandemia al no planear, al no tener a tiempo estas vacunas de refuerzo. Ya daba estas recomendaciones para la población en general que están entonces en algún grado de vulnerabilidad pero específicamente para adultos mayores, para infantes ¿qué hacer en esta temporada invernal? ¿Tienen que confinarse en algún grado? Pues más que el confinamiento porque digamos que el confinamiento también genera un problema psicológico y social más bien tenemos que cambiar la mentalidad de gente y es una sola cosa la que tenemos que hacer. Si nos sentimos mal con un síntoma de enfermedad respiratoria alta esto es escurrimiento nasal, tos, lagrimeo, fiebre, cansancio es invariable que vamos a tener este síntoma por más de 24 horas y esto nos indica un cuadro infeccioso que puede ser causado en esta época por tres virus SARS-CoV-2, influenza y el virus incisial respiratorio. No importa de cuál me enferme, si yo tengo la mentalidad de que yo me siento mal y me resguardo en casa no voy a transmitir la enfermedad. Desgraciadamente la gente dice no me siento tan mal como para no ir a una fiesta no me siento tan mal como para ir a visitar a mi tía o a mi mamá no me siento tan mal como para no ir a trabajar. Esto último es más complicado porque desgraciadamente en el país no tenemos las condiciones para solicitar una incapacidad en aquellos que tienen un trabajo formal y en aquellos que tienen un trabajo informal pues no se pueden dar el lujo de no trabajar. Entonces digamos que aquí sí es una situación más complicada pero digamos que si la gente puede tener esta conciencia y evitar salir o cuando sale a usar el cubrebocas y ser muy responsable, estar consciente, estar enfermo y tratar de limitar los contactos con las personas así como mantener la sana distancia puede cambiar el curso de la pandemia usando estas medidas de prevención pasiva y sobre todo cambiando la mentalidad de no salir si uno se siente enfermo. Claro, doctor, finalmente esta sexta ola de la pandemia podría agravarse en un punto o ya diríamos que es de trámite sobre todo con estas observaciones puntuales que nos ha hecho. Mira, ahorita vamos a ver un indudable repunte de casos en todo el país, ya se adelantaron algunas regiones del país como el sureste, ahorita va a empezar el centro que es Ciudad de México, Estado de México, Puebla digamos toda esa zona de la mega urbe y ya hay varios casos también en la zona norte de ahí se va a empezar a distribuir por todo el país y como siempre ha pasado en estos años las olas son asincrónicas, no se dan los picos en todos los puntos al mismo tiempo sino más o menos con esta progresión norte y sureste, centro del país y luego se distribuye. Entonces, ahorita digamos que lo que podemos hacer es esperar que la gente en esta época decembrina donde son las fiestas, particularmente Navidad y Año Nuevo limite sus convivencias, lo hagan con la mayor seguridad sobre todo convivir con círculos muy cercanos usar cubrebocas en la manera de los posibles o preferir las reuniones al aire libre y evitar reuniones masivas, evitar digamos aglomeraciones y sobre todo vamos a ver un punto álgido, muy álgido ya a finales de años, segunda semana más o menos de enero y posiblemente ya a finales de enero veamos el decaimiento de la ola que esperemos no alcance magnitudes como la que hubo en la quinta y la cuarta ola. Perfecto, platicamos esta noche con el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores le decía, él es presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, también integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Abel, muchísimas gracias por el espacio y recordar a la gente que se cuida, están en sus manos no aumentar esta pandemia. Buenas noches doctor. Es momento de hacer una pausa aquí en Reporte MN después de dos minutos, más información de la Megalópolis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!